¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mano, ahora mismo me gustaría acompañarte con el café. Eres cafetero. Sé que te gusta... Es parte de tu rutina. No es parte de mi rutina. No. Pero me gusta... O sea... Lo que pasa es que no soy de desayunar. No me gusta el desayuno. Tú eres ayuno intermitente y... Ayuno intermitente y un almuerzo cabrón. O sea, prefiero como que aguantarme un poquito si me levanto a las 10 y almorzar a las 12. Le doy al café así de vez en cuando, si me voy a reunir o si... O sea, como que le puedo dar, pero no es como que me levanto y si no me doy el café no puedo correr. ¿Qué edad tú tienes? 27. Ya tú sientes la... Yo tengo 32. Tú sientes, dependiendo de la hora del día de la cafeína que tú te des, ¿sientes que afecta algo tu creatividad con eso o no? Me ayuda, por ejemplo, por la noche. Si estoy, tú sabes... Apagado. Si estoy apagado, estoy cansado, tengo sueño, pues me doy mi taza de café para levantarme. Eso que ayuda, ayuda. Me ayuda, sí. No importa la hora que te des, como que el café te ayuda. Sí, nunca he sentido que no me ha ayudado. ¿Cuánto tiempo tú llevas metiéndole a la música? Toda mi vida. Este, como que... ¿Vienes de familia de...? No de familia que son músicos, pero desde pequeño siempre como que he estado en clases de música, practicaba percusión como desde quinto grado, cuarto grado. Y estuve en la libre de música hasta noveno grado. Ah, tú estuviste en la libre. Escribo desde bien niño. O sea, escribí unos disparates, pero desde cuarto grado tengo la costumbre de sentarme a escribir. Ya. Y pues obviamente ya tú más o menos tenías una idea de que cuando tus papás te ponen en la libre, ya tú como que sabes que... Estoy hablando obviamente genérico y a lo mejor la línea de pensamiento de tus papás cuando te ponen, como que piensan que tú vas a tener una carrera en la música de alguna manera u otra. Porque para los que no saben, la libre de música es como una escuela del gobierno, ¿verdad? Sí, es una escuela pública. Es una escuela pública, pero no todo el mundo entra ahí. Ajá. Es por audición o por examen. Y tienes que tener, ¿verdad? Como que un... Tienes que tener un promedio, tienes que tener ciertos fundamentos de música para entrar. Es lo mismo que la central, pero de música. Ajá. Que la central es de arte. Ajá. Igual que también, ¿cómo es que se llama la... La Julián Acosta, que es de teatro. Que también yo quería entrar para esa escuela. Eh... La de deporte. Todas escuelas especializadas que el gobierno... Que son públicas, que no tienen costa. Sí, que a lo mejor los papás están pensando como que, ah, claro, mi hijo va a estar becado porque sí o sí. Y después tú sabes. Claro. Sí, sí, sí. Eh... Y entonces, ¿cuándo fue que tú dijiste, puedo tener algún tipo de futuro o simplemente déjame tratar aquí a ver qué es la que? Pues en verdad, siempre me gustó la música, pero no sabía que, o sea... Curiosamente, cuando me voy de la libre de música, empiezo a cantar. No sabía que era por el canto, por la... O sea, no sabía por qué rama iba a ser de la música, pero ciertamente sabía que iba a vivir de la música. Eso siempre estuve claro, como que nunca lo dudé. Pero cuando yo me salgo de la universidad, yo me salgo por el teatro. Porque yo hacía teatro antes de... O sea, cuando yo empecé a hacer dinero y empecé a tener un trabajo que me estaba generando dinero, era a través del teatro. ¡Qué guau! Y yo le meto al teatro un par de años con el San Juan Drama Club. Estoy en una obra que se llama Por Amor en el Cacerío. Hago una serie de televisión que se llamaba No Me Compare. Pero Por el Amor en el Cacerío no era algo que ver con el... Con alguna biografía de algún reggaetonero. No, 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 no. Eso parece... Era un flow más de... O sea, de las vivencias del Cacerío y las cosas que pensaban. Pero era con un mensaje positivo. También en el Departamento de Educación, pues nosotros hacíamos obras para muchas escuelas también. ¡Qué duro! Y fue una experiencia que en verdad me ayudó mucho a perder el miedo escénico. Me ayudó mucho a desenvolverme un poquito. Mi personaje tenía que ver con música. O sea, yo... El personaje que yo hacía en la obra cantaba. So... Pues ya yo empiezo... Lo que yo cantaba era algo que yo escribí. Entonces ya yo empiezo a desenvolverme un poquito más. Ya cuando hago la serie de televisión que se llama No Me Compare, es un personaje que prácticamente yo ayudo a desarrollar dentro de la creación del personaje. Y toda la música la hago yo. So... Este chamaquito huérfano que estudió en una escuela de música, pero los pais lo botaron de la casa y en la escuela no saben que era huérfano y que vivió en la calle. Entonces tiene su historia... Es bien nítido. Yo creo que también ahí me involucré mucho en lo que era la música. Me salgo de la universidad y ya desde que yo estaba trabajando yo fui Vale Parking, fui mesero. Pero ya de Vale Parking yo veía carros pasando con mis canciones y kikiando con mi música. Eso debe ser un sentimiento bien loco, ¿verdad? Como que tú, puñeta. Era puñeta, eso soy yo. Pero, ¿y tú siempre fuiste Rafa Paón? Sí. ¿Siempre? ¿De un principio? No, mi nombre artístico va a ser Rafa Paón. Sí, nunca tuve como que... Ya lo hago. Tuve una banda... Pero me imagino, pero las propuestas... Te hicieron varias propuestas de cambiarlo, de ser un dúo, de ser, no sé. Ah, bueno, empecé como un dúo que era Rafa y Estui. Ok. Estui y Alexander, que es una bestia. Nosotros empezamos, este... Empezamos como que en Kiki Air hicimos un EP. Uh-huh. Y me recuerdo que se lo llevamos a par de gente, se lo llevó hasta Prado y todo con él. Guau. Que nos quedamos en la casa de él e hicimos el EP, y que esa noche hicimos cinco temas para llevarlo así al garete. Ah, mira, para que escuche. Hacho, ya me pongo a escuchar los temas ahí. Hicimos nuestros paris, enviábamos los temas por DM a cada persona en Facebook, así una por una. Mira, escúchate este tema, este tema. Sí o sí, me vas a escuchar. Sí, era... El verdadero José. Ya tú sabes. Sí, sí. Y nada, después como que seguí haciendo mi música. Y empezaron poco a poco. Empezamos por los colegios, como que hacer paris para colegios, intercolegiales. Que Cipron. ¿Y cuál fue el primer tema que te puso, que empezaste a escuchar en los carros? Que tú, diablo, cabrón. Qué duro. Porque eso debió ser un leap. Porque me imagino que hubieron varios leaps de estoy haciendo, estoy joseando para hacer paris o para ver si me descubren en el dúo. Después, pues, soy Rafa Pabón, pues, déjame... Se me abrió esta oportunidad para tocar aquí. O sea, ¿cuál fue ese...? ¿Te acuerdas de esos leads? Porque me imagino que son bien marcados. O... Todo fue un proceso. Como que siento que uno de los temas que me empezó a abrir las puertas, como que la gente empezó a quiquiar conmigo fue casuleando un blon. Pero eso es bien way back. Como que eso todavía era bien, bien entre escuelas todavía. Ya cuando yo empiezo a sentir que está pasando algo más allá, como que... Ya cuando yo empiezo a sentir que yo puedo vivir de esto, es cuando sale exclusivo a Rimi, cuando sale como Baila con My Tower, cuando sale tarde. Que tarde ya, ya tarde fue el tema que yo entiendo que nos abrió las puertas y que ya puso seria la vuelta, que fue con Raúl Alejandro. Qué duro. Y te acuerdas de los movimientos que hiciste para tomar las cosas en serio. Ya sea, pues, coger un manager, ya sea, me la necesito una disquera o alguien que me... ¿Me entiendas? Todo eso, como que ese proceso fue poco a poco, fue todo de cantazos. O... O más o menos, ¿qué puedes decir de esa evolución que es lo que es ahora hoy día? Pues honestamente fue bien poco a poco. Bien... Paso a paso, como que todo fue sumándose, nunca tuve prisa, tampoco me adelanté a nada. Y gracias a Dios eso me ayudó a hacer buenos negocios, no desesperarme. Yo creo que esa es la clave de uno poder hacer buenos negocios, porque a veces uno se desespera y se vive el momento y a lo mejor por la necesidad y por no saber cuánto tú puedes valer, pues tú coges lo primero que te den. Y eso es típico, porque me llevó a pasar tan bien, como que dentro de... O sea, no... Yo me aguanté para muchos negocios, pero llegué a hacer mis negocios antes de tiempo que me costaron. O sea, que lo tuve que... Tuve que darme ese cantazo para aprender el diablo. Sí, sí, sí. Me tenía que esperar aquí. Pero qué bueno que me esperas acá. No, ve, 100%. Todas esas cosas que pasan, pues uno las ve, porque uno dice, contra, pues llevo tanto tiempo aquí y para que esto se me dé como yo quiero, pues tengo que hacer las cosas... Tengo que pasar por este tropiezo, como quien dice, porque si no, el tropiezo hubiese sido peor. Claro. Tú, yo te pregunto, como que... Yo sé que tú de alguna manera u otra has tratado de como encontrar más o menos hacer las cosas un poco diferentes. Y eso ha sido con el desarrollo de quién es Rafa Pabón, porque al momento como que estabas más como que más metido en el... No sé cómo ponerlo, como que hacer música. Porque he escuchado entrevistas tuyas que hablas sobre lo que es la industria hoy día, que es hacer música por hacerla. Versus de la necesidad que estás hablando de como que, mano, pues fíjate, pues porque necesito vivir de esto. Ahora que estás más relax, que puedes vivir cómodamente de esto. Puedes tomar tu tiempo, que sé que tú estuviste cinco años sacando tu último álbum. Ajá. So, cositas así que puedes, ¿me entiendes? Como que darle más cariño. Yo siento que como que me desconecté de esa competencia o de pensar que, no sé, como que yo estoy ya más en disfrutarme lo que hago. Estoy más en que me guste lo que estoy haciendo. En hacer música que deje algo eventualmente, que sea una siembra de algo. Y como que ya me desconecté de esa competencia y de ese viaje que, tú sabes, de quién es mejor que quién, de los números. Pero yo pienso que para tú tener algún tipo de, ¿cómo digo? Para uno tener un tipo de ángulo o sobresalir o simplemente hacer algo bien único. Por ponerlo así, uno tiene que dar el granito lo más puro posible. Porque, pues, hay veces que tú ves que se ve afectado por lo que tú dices. Yo creo que en todas las industrias está, porque yo te puedo decir lo mismo. Como, ah, no, porque tal persona es tal. Y empiezan a preguntarle, ah, ¿quién es tu competencia? ¿Quién es esto? ¿Quién es lo otro? Y yo como que, cabrón, yo lo que quiero es hacer esto y ya. Si al final nadie compite con nadie, la música no se puede premiar. Que mucha gente piensa que realmente, o sea, le dan mucho peso a los premios, a la artista del año, todo eso. Y yo siento que nadie puede premiar, o sea, tú no puedes coger un cuadro y decir, este cuadro es mejor que este. Porque el arte es de interpretación y cada persona le puede, o sea, tu canción favorita no va a ser la misma que la mía. Entonces, como que ya es algo más interpretativo y ya uno buscarle esa aceptación de que, ah, tengo que gustarle a todo el mundo, quiero ser el número uno, pues ya no está como que en mi gol. Y hay veces, yo escuché algo de ti, la última entrevista hace unos meses atrás que hiciste para lo que estaba haciendo lo de Santurcerley. Ajá. Que estabas diciendo que como que ya tú no sabes identificar un hit. O como que, como que, no un hit no, sino que como que toda la música como que la sientes igual. A mí me pasa lo mismo como que con el contenido, con la música, es como que hay veces que yo, cabrón, yo siento que escúchame esta canción antes. Es que se vuelve como que bien monótono. Y hay cosas cabronas. Prega tu micrófono un poco. Para mí. Relax. Y hay cosas cabronas, pero, pero a veces se vuelve lineal, a veces, o sea, a veces hay tanto payoleo también y se paga tanto por poner un producto ahí que, que realmente tú no sabes si te gusta la canción o es que la has escuchado tanto que, que ya te la sabes de tanto que la has escuchado, pero no quiere decir que sea buena la canción. Sí, sí, sí. Pero es que, pues que eso mismo, porque, por ejemplo. Pero eso pasa en todo, eso es algo que pasa en toda la industria. Sí, porque conversaciones que yo he tenido con, qué sé yo, por ejemplo, yo, yo soy medio wannabe cinéfilo. Como que yo me voy en el viaje de que, sí, sí, yo sé de composición, yo sé de libretos, yo sé de qué sé yo, de tal director, de tal productor, whatever. Y me voy en esas conversaciones con un par de panas. Y, por ejemplo, le pregunto a una persona común y corriente, que a lo mejor su película favorita es Fast Five, o Fast Ten, o Fast Quince. Y yo, cabrón, yo, a mí me encanta Cuanti Interantino, por ejemplo. Y yo como, ah, pues te gusta Cuanti Interantino. Ah, no, no me gustó. Y yo, voy a aceptar tu recomendación. ¿Entiendes? Que lo mismo estaba hablando el otro día con el podcast que yo tengo con Tony, que estábamos entrevistando a un chef. Y es como que, ah, sí, yo fui a tal restaurante, pero no me gustó. Y yo, ajá, cabrón, pero tú eres de las personas que come un chef todos los días. ¡Dial, guau! Tú come un chef todos los días, pero me entiendes por dónde voy. Sí, sí, sí. Y come fast food todos los días, como que, cabrón, vamos. No, no es el mejor criterio. So, nada. Uno, pues, como uno decide qué es bueno y qué no. Pero como tú dices, todo es interpretativo y pues. Claro. ¿Tienes algún...? Sé que sacaste todo esto. ¿Qué es lo que está pasando con África? ¿Qué fue lo que hiciste con África? Ok. Eh, yo recientemente fui para Uganda. Ok. Eh, a grabar un video con un artista de allá que se llama Vinca. Ok. Y, y nada, cuando, cuando me dan la noticia de que vamos para Uganda, pues me compré una cámara, eh, una handycam. ¡Qué duro! Para grabar todo el viaje, todo el recorrido. Y, y yo había como tres meses atrás, dos meses atrás, había empezado a crear una canción que fue IWO. Entonces tenía esa maqueta allá en la mente y tenía esa canción en la mente y yo dije, coño, sería cabrón aprovechar que estoy aquí y grabar un video de este tema. Y, mano, yo empiezo a grabar desde que llevo toda, toda mi trayectoria allá porque, pues, si algo siempre he soñado es hacer música desde África, desde el país de donde salimos, de donde salió el ritmo, de donde salió la música, la base. Eh, y, y quería hacer como que siempre he tenido en mente, pues, este proyecto de AfroBeat, pero desde la raíz, desde África, desde diferentes regiones de África. O sea, cuando surge todo esto, pues, empiezo a grabar todo, a toda una cosa con la otra y, y hago lo, empiezo a hacer el video de IWO. Ya. Entonces. Este fue el video que se fue, que está bastante viral al, 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 por los, por los Ghetto Kids, ¿verdad? Sí, con los chamaquitos de los Ghetto Kids que curiosamente no sabía que eran nadie. No los conocía, no tenía contacto con ellos ni nada. ¿Y cómo fue eso? Les tiré por Instagram. O sea, como que, no que no los conocía, sino que no tenía ningún tipo de relación con ellos. Sí, que fue algo que se da por DM. Claro. Y les tiré por DM como que, a ver si me contestan, porque también tienen 6 millones, no sé si me van a ver el mensaje en lo que yo está allí. So, les tiré y coordinamos, nos vimos, cuadramos el día. Ok, dime, dime, rápido, dime, que eso no es mucho más satisfactorio, salud, que eso no es mucho más satisfactorio, tú tirarle a, a, una idea que tú tienes de colaboración por DM, que, que te lo coordine, qué sé yo, el equipo. Claro, claro. ¡Cabrón! Sí, sí, es que fue, eso fue lo más cabrón de, de, de todo este tema, de todo lo que está pasando, es que fue bien orgánico. O sea, ni mi equipo sabía lo que yo estaba haciendo. Yo simplemente como que fui y me moví y, y como que me dejé llevar, no, no, no planifiqué nada, no tenía nada en la mente, simplemente todo fue ahí orgánico. Y, y tiré el preview, hice lo de los guetos, que es que no estaba ni planeado tampoco. Y, y, y como te digo, el tema no estaba ni ready todavía. O sea, yo puse a correrle a todo el mundo, el tema no estaba ni mezclado, ni masterizado. Este, el equipo no sabía que ese tema iba a salir. Fue como que, bueno, mi gente, esto es lo que hay. Pero, ¿qué tuviste que hacer en ese instante? Como que, eh, ¿a quién le escribiste? Mira, pues, necesito que, el productor que me masterice esto, necesito el, eh, videógrafo, o sea, ¿cuál, qué hiciste? Como que, ¿le escribiste al equipo? El, el video, básicamente. ¿Cuánto fue, cuánto se tardó todo eso en crearse? Pues mira, el video lo, lo terminamos, obviamente cuando yo estoy allí, pues ya yo estoy grabando todo, yo estoy ahí tirando. O sea, que ese footage que sale en tu instante. Lo grabé yo. Qué duro. Obviamente hay unas partes que son las mías, performing, que las grabó la persona que andaba conmigo, que era del equipo de manejo, que se llama Daniel. Pues él, pues yo como que cuadraba, me era, pan, tiraba esto así, pan, pan, y le daba a la cámara, y él tiró un par de tomas mías, y cuando llega a PR, le paso todo el pietaje a Joshua Burgo. Y me siento con él, y escogemos las mejores tomas, mató a la vuelta, él lo colorea, y hacemos la vuelta. Qué duro. Pero el tema, yo sé, o sea, cuando yo estoy ya allí, que tiro el preview, ahí es que yo llamo a todo el mundo, mira, necesito que termine esto, y le explico a todo el mundo la vuelta, la mando a mezclar, la mando a masterizar, para someterla, para hacer todos los explíos, o sea, un proceso que conlleva mucho tiempo, lo tuve que hacer en una semana prácticamente. Sí, pero yo creo que esa presión que uno siente, es como que más... Más confiado. Sí, como yo creo que el enfoque, el enfoque es más, qué sé yo, como más puro, no sé ni cómo explicarlo, como cuando tú tienes esa presión... Sí, más orgánico. Tú estás de que, cabrón. Tienes una presión que va a hacer que las cosas pasen, yo creo que el ser humano trabaja mejor bajo presión que en la comodidad. Sí, sí, yo creo que es más bien la gente que tiene esa vena creativa, porque tú le dices eso a un planner de algo y te dice, cabrón, tú estás de loco. Hay gente que no es así, pero eso a mí me ha resultado muchas veces. Cuando yo hice lo del tema de Blasley Merel, de Sin Aire, fue literalmente así. O sea, el tema, nadie sabía que yo lo iba a sacar. Yo hice el video, escribí el tema, llamé al videógrafo, mira, quiero hacer esto, esto, esto. Al otro día grabamos el video y al otro día salió. Y lo tiré sin preguntarle a nadie. O sea, como que las cosas, yo siento que las cosas más grandes que yo he hecho... ¿Han sido bajo presión? No bajo presión, pero han sido imprevistas, sin planearlas. Han sido como que bien orgánicas, como que dejando fluir lo que siento, o sea... Dejándome llevar por el impulso, diría yo. Y un poco de organización que me imagino que has cogido con el tiempo. Pero honestamente, muchos de esos temas, al contrario, ¿no? O sea, la organización ha sido bien, o sea, vamos, como antes, como hacíamos las cosas antes, que eras tú y ya. Eras tú el que tenía el control de subirle el tema, eras tú el que tenía el control de encargarte de que todo pasara. O sea, esa responsabilidad, cuando uno está empezando, pues uno coge esa destreza, que por eso es bien importante también, a veces los artistas que tienen que pasar por los procesos largos. Porque tú coges ciertas destrezas y cierta madurez en el negocio que te enseñan a tú ejecutar las cosas y no esperar a que la gente ejecute por ti. Sí, sí, ¿no? Como que también, yo creo que si la fórmula funciona, no hay por qué añadirle más nada. Exacto. He tenido también muchos colegas de esto de las redes, y qué sé yo, que tú los ves como que, no papi, que me voy a comprar tal micrófono, tal cámara y qué sé yo. Claro, ajá, pero tú te fuiste a viral con fotos de tu celu, ¿entiendes? Como videos de tu celu, porque tú vas a... Y también... Porque tú vas a... Si tú añades el... Estás como que el proceso lo está... Lo estás jodiendo. Es bonito lo orgánico, ya no hace falta hacer un video de 100 mil pesos para conectar con la gente. Y yo creo que con ese video de Aiguo, pues la gente conectó con un video que prácticamente lo hice yo. O sea, como que no tuvo una producción de 10 personas, 7 personas. O sea, fue una producción de dos tipos ahí... Él no es por nada, pero esos cabrones bailan, hijo de puta. Sí, no, papi, son las bestias. Y ellos son todos... Y la energía que transmiten. Pero son todos chamaquitos, ¿verdad? Sí. Pero ellos tienen un coreógrafo, tienen su manager, o sea, que no están al garete, no es como que... Bueno, pero ellos se fueron como que, ¿verdad? Se fueron viral y después fue que pasó todo eso, ¿verdad? O... 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 Ellos hablan que ellos hablan inglés. Inglés. Por eso es como de Corea, he perdonado a mí, este... South Africa. Ellos tienen dos... Ellos tienen dos idiomas. Eh... Un idioma de Uganda y inglés. Que es como de... Es por el colonismo de... Porque están por la... Por los británicos, ¿no? Que es como British. Pues... No me atrevo así como que es. Sí, porque South Africa estaba... Estuvo colonizado por los británicos. Sí, pero esto es... Esto es Uganda. Esto es en el centro de... Sí, que es como mezclado un inglés con el... Con el local de ellos. En África hay... Hay un montón de países que cada... Cada país habla diferentes idiomas. Inclusive en los mismos países hay diferentes tribus. Y hay diferentes regiones donde hablan diferentes idiomas en un mismo país. So... Qué locura. Hay muchos. Pero siento que en África el idioma común... Que es como... Como a nosotros. Que nosotros hablamos español, pero a todo el mundo le enseña inglés. Pues es básicamente así. Es parte de todo. Siento que mucha... Mucha gente habla inglés. Que... Tú nunca habías ido a África. Había ido para Marruecos. Pero... Sí, pero esto como que no... Pero Marruecos es más... Oriental... Oriental... Del oriente, del oriente. O sea, Egipto es más... Eso es África, pero... Es más árabe. Ya. Es parte de África, pero... Tú no ves la cultura tan presente como la va a ver en Uganda, en Nigeria. Que ya se siente más la cultura. Sí, obligado. Y entonces, ¿qué? ¿Te acuerdas de... Bueno, cuando llegaste, qué cosas tú tenías en tu mente y qué cosas te... Que fueron una... Como un shock de cultura cuando llegaste allí. ¿Qué te acuerdas? O sea, yo creo que todo. Sí. Para mí todo era impactante. Todo era como que nuevo para mí. Y... Y me lo estaba disfrutando demasiado. O sea, era algo que estaba loco por ir para allá. Y... Y vivirlo así, en persona, ¿no? No como que... Hay mucha gente que habla de África. Hay mucha gente que piensa que África... Pues tú aterrizas en un safari. Literal. Y la realidad es que, ¿no? Que hay... Hay muchas cosas pasando. Hay mucho contraste también. Este... Hay mucha gente con dinero, como hay gente bien pobre. Tú ves como la gente no tiene nada, pero a la vez los ves con unas sonrisas de orejas. Entonces, te empiezas a cuestionar muchas cosas como que... Nosotros nos quejamos por tantas estupideces y esta gente que no tiene nada. O sea, que están viviendo en condiciones inhumanas. Tienen una energía, tienen una felicidad, tienen... Tienen tanto para ofrecer. Y nosotros que tenemos todo, nos quejamos con estupideces, con cosas que no tienen valor. Sí, el... Las cosas simples de la vida vienen con momentos bien pequeños y a lo mejor con... Ni cosas materiales, cabrón. Como que tú los ves a... Las veces que yo he viajado... Obviamente no he ido a África, pero... Qué sé yo, cabrón. Yo fui a Costa Rica y... Tú puedes ver la pobreza bien a fuego. Y tú ves como que la gente es súper normal. ¿No? O sea, con una felicidad y una tranquilidad en el mundo. Sí, que... Y uno pensando lo primero, como uno está mal acostumbrado al... Al... Como que, diablo, tienen bien pocas cosas. Pero, cabrón, ellos viven súper... ¿Me entiendes? Tienen necesidades, pero... Con eso... O sea, pero... Pero... La necesidad no... No... No influye en su felicidad. Exacto. Y... Y en verdad eso fue lo más impactante. Yo creo que... Que viré de allí y no me vuelvo a quejar nunca en mi vida. Como que... No... No tengo cara para quejarme después de ver todo lo que vi. Que fueron cosas fuertes de ver, pero necesarias a la vez porque te explota de esa burbuja, te saca de la realidad que quizás uno vive en su comodidad y en su realidad. Pero hay muchas cosas pasando en el mundo y yo creo que eso es lo más gratificante, poder llegar a estos sitios con mi música, poder conocer cultura y poder hacer música respetando las diferentes culturas y fusionándolas. Porque realmente todo está hecho, pero todo se puede fusionar y la creación no para. O sea, tú puedes de una cosa que ya está hecha y de otra crear algo nuevo y seguir fusionando y aportando a la música. ¿Cómo tú crees que a ti se te hace fácil identificar cómo hacer... cómo identificar un tipo de música y adaptarte a ella? Yo creo que... o sea, ¿a qué te refieres? Como que maybe antes estaba en un ritmo acostumbrado. Ahora, por ejemplo, sé que ahí voy a Afro Beats. Sí. O escuchar Afro Beats y tú dices, ay, yo puedo meterme ahí. Como ahora, ¿me entiendes? Y salió un palo, ¿me entiendes? Es que yo siento que yo me... Pero ese proceso de hacer, cabrón, qué sé yo, reggaetón o urbana a Afro Beats, ¿te tomó o siempre lo tuviste? Y tú como, ¿me entiendes? Como que... Yo creo que yo me aburro demasiado. O sea, como que a la hora de hacer música, para que a mí me guste algo, tengo que hacer algo que no haya hecho. O tengo que explorar cosas diferentes todo el tiempo. Y si escuchas mi repertorio y toda la música que yo tengo, te vas a dar cuenta que ningún tema se parece al otro. Y te vas a dar cuenta que hay un montón de géneros que siempre estoy en esa exploración de géneros, de fusiones, de encontrar un sonido nuevo, de ver qué puedo aportar a lo que ya está. Y yo creo que eso es lo que me mantiene con la chispa encendida y eso es lo que me mantiene haciendo música. Porque si no tuviera esa chispa y esa ansia de buscar cosas nuevas, estaría aborrecido. No estaría ni haciendo música, estaría haciendo otra cosa. ¿Cuál es para ti el setín perfecto para crear? Bueno, cada tema tiene un setín distinto. Yo creo que estar en tranquilidad, estar en... A mí me gusta la intimidad a la hora de crearlo. O sea, me gusta estar solo. Me gusta tener una buena energía. Yo soy de energía. Vibrar con el productor que esté, crear de cero. Me gusta empezar la idea siempre de cero, ¿no? No ya que hayan empezado algo y yo montarme en eso. O sea, me gusta si vamos a trabajar, vamos a hacer algo, vamos a crear el ambiente, lo que queremos llevar. Sí, sí, que de esa manera pues ahí tú te puedes como que... tú fluyes mejor. Claro. Y... Ahora mismo, sé que te escuché diciendo que tú eras... que tus inspiraciones de carrera... Era como que más... Warly Guerra, que creo que mencionaste a Michael Jackson, Rubén Blades, cosas así de que como que... Michael Jackson no tanto. Soy fanático, pero en verdad... O sea, mis inspiraciones así más fuertes son Calle 13, Teo Calderón, Edi Dí, Juan Luis Guerra, Rubén Blades... Sí, básicamente esos fueron los más que escuché de niña. Sí, que gracias a ellos... Pero Calle 13 y Teo, eso era así por vena todos los días. Sí, sí, entonces te acuerdas el momento cuando yo estaba preguntando a la exe que cuando fue el momento que ellos se treparon en una tarima y la gente... Porque yo digo que tú treparte una tarima aquí no debió ser tan... debió ser impactante, obvio. Porque estás aquí, toda tu vida estaba aquí, te trepaste y tú, diablo, lo hice, ¿verdad? Pero tú montarte en un avión, ir por otro lado y que digan tu nombre o que se llaman tu canción palabra por palabra... ¿Te acuerdas cuándo fue y dónde fue? En Paraguay. ¿Qué? En Paraguay... Tuvo un show con Luisine Yandel y yo la abrí a ellos y habían 30.000 personas. Y ese fue el show que, mano, me cantaron como cinco temas, cuatro temas y fue como que bien impactante ver a 30.000 personas, todas cantándote... Este... Creo que para ese tiempo había... Acababa de salir la mentira. Ajá. Y esa fue también la primera vez que yo sentí como que, diablo, este tema acaba de salir y esta gente me lo cantó completo. Yo quemé ese tema, cuando vivían allá afuera, ¿sabes? Eso se pegó bien a fuego, cabrón. Pero... Y de toda la gente que tú has trabajado, ¿qué cosas tú te acuerdas de...? Porque me imagino que ya has podido conocer a Teo, a Calle 13, Rubén Blades... De toda esa gente que tú te has cruzado, que ha hecho featuring... ¿Qué te acuerdas de consejos o cosas que ellos han dicho en los cuartos que tú has estado que tú como que... Diablo, tengo que hacer eso. O que lo has cogido a pecho, como que no, papi. Él dijo estas cosas... Y entrando en persona. Y si... No tienes que decir la persona, pero si la dices, durísimo. Ah, che, es que he escuchado... Me han dicho muchas cosas, en verdad tengo un montón de cosas, pero yo siento que yo aprendí mucho, mucho, mucho de... 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 Huizogé. Huizogé fue una persona que cuando yo estaba empezando... Siempre me dio muchas palabras de aliento y siempre creyó en mi esquina y me dio seguridad en hacer las cosas diferentes a mi manera. O sea, como que... Claro, Huizogé es una máquina. Siempre le echó gasolina y Huizogé era una persona que veía mucho. O sea, te puedo decir, casi todos los días yo estaba con él en cierto momento de empezando mi carrera, que lo conocí por Jowell. Ok. Y conectamos demasiado y yo creo que aprendí mucho, mucho de él. Sí, sí. Yo me acuerdo la... O sea, yo llegué a grabar, a producir varios podcasts y Huizogé estaba presente. Y creo que en varios momentos, él tenía que improvisar. Cabrón, y era como que... Tú decías, ¿dónde está el papelito, loco? No, no, no. O sea, tú me entiendes como que tú dices, no puede ser. ¿Cómo es posible? No, solo nos montábamos en el carro y yo le empezaba que si... A mirar cada cosa. Mira, Rafa, vamos a improvisar y va a rimar con todo lo que estás viendo. Y empezaba que si con la tablilla, que si con el color del carro, que si con el tipo sacándose el moco. Así o nada. Que... Sí, que eso es como ejercicios divertidos entre ustedes para en verdad trabajar ese músculo. Claro. Porque eso es un músculo. Eso es un músculo. Qué loco que era. Y entonces me imagino, la primera vez que tú hiciste eso, tú como que dices, tú estás... No, yo me quedé pegado con eso, yo lo hago todo el tiempo ahora. Sí, porque también ahora eso también me imagino que gracias a eso a lo mejor te has sacado un par de... O sea, maybe empezar una barra o a lo mejor la idea de algo. Sí, no, es un ejercicio que te ayuda a pensar rápido y a uno a la hora de crear ser más rápido. Sí, yo te diría todo el poder ahora mismo de cambiar la industria musical en Puerto Rico y Latinoamérica. O sea, ¿cuáles fueran tus prioridades? Yo creo que el problema de la industria es la gente. O sea, yo creo que el problema es la diversidad de valores que hay, la diversidad de personalidades. Y pues por eso es tan complicado cambiar la industria porque cada persona tiene su manera de trabajar, cada persona tiene su manera de ser. Y yo llegué a un punto donde ya yo empecé a no coger lucha con eso, como que a entender que todo el mundo tiene su viaje y todo el mundo tiene su vuelta. Y como que saber jugarlo, porque es entender el juego. O sea, la NBA tiene sus reglas, que son las reglas que son así y no van a cambiar. Ahora cada jugador hace su juego. A mí como un pana mío que está en la industria, me lo trató de explicar porque yo como que no entendía. Y él me dijo, coméntame tú o qué tú piensas. Él dice como que la industria empezó de una manera como media difícil, con no mucha aceptación. Diría que hasta tóxica porque es hasta prohibido hablar de eso o escucharlo. Y pues esos key players del momento y la manera en que se hacía negocio era de esa manera. Y todo eso como que se quedó así. Y pues poquito a poco, pues eso fue como que bajando la sombrilla y pues todas esas cosas como lo empezaron de esa manera. Pues hoy día es bien difícil cambiarlo. Si ese cambio, ¿me entiendes? Es bien cuesta arriba. Yo siento y todo que la industria va a seguir evolucionando y la evolución va a ser la que cada día vamos a necesitar menos de las disqueras. Porque siento que ya tenemos tantas herramientas que no teníamos antes. Ya. Que en verdad el artista inteligente y el artista que entre nuevo y que empieza a entender todo esto y decida crear su propio label, empezar a crear su propia... O sea, porque ya todo está ahí y ya no es tan complicado como antes que tú necesitabas pues la disquera porque ellos tenían para hacer los discos, la impresión, sabían cómo subir los temas a las plataformas, tenían su estrategia. O sea, ya tú puedes crear todo esto, ya todo tú lo puedes tener a la mano. So, creo que ya se está viendo y que eventualmente poco a poco vamos a ser más independientes en cuestión de que no vamos a necesitar disqueras. Ya. Y también es como una combinación de que si la gente se sabe manejar en las redes o de alguna manera y llega, por ejemplo, pega varios temas o pega un disco completo solo o por dos o tres canciones que hizo, ya después de ahí pues subcontratar a dos o tres personas y que esas personas te corran la carrera completa. O sea, el máster genera mucho dinero y si cuando los artistas, o sea, que ya hay artistas que son dueños de su máster 100% y por eso tienen más libertad financiera y ven todo el dinero que entra y pueden jugar más con eso porque tú puedes montar tu equipo y ya. Sí, sí. Y también gracias también a lo que yo creo que obviamente ya el camino de alguna manera u otra ya está creado. Que obviamente es donde, cómo te quieres, cómo te lo disfrutas y cómo te gustaría hacer la música, ¿verdad? Exacto. Que yo eso es más o menos lo que veo que tú estás haciendo, que es como que haciendo el tipo de música o el flow que tú quieres y por ahí. En verdad no lo veo, no lo veo como un trabajo, estoy viviendo mientras hago música, mientras conozco cultura, mientras crezco como persona y creo que estoy en mi mejor etapa de mi carrera, en mi mejor etapa creativamente, donde mejor me siento ahora. Gracias a vos. Yo en verdad vi esa colaboración y fue como que, cabrón, yo no he visto esto, o sea, esto es algo fresh y tú lo ves y es como en la contra, no te da ese feeling. Yo que soy, obviamente, no tengo nada que ver con la industria, yo hago podcasts y fuera de esto, yo le doy play a la radio, escucho cualquier playlist, cualquier artista, ¿me entiendes? Lo escuché y lo sentí de esa manera, ¿me entiendes? Que en verdad es la manera, es the way to go, como dicen por ahí. Yo creo que llegar a ese punto es lo que todos los artistas buscan. O sea, llegar a esa libertad creativa, llegar a ese momento donde tú te puedas disfrutar lo que haces, donde, o sea, para mí está, cabrón. Yo me la estoy quiqueando, cabrón, y estoy vacilándomelo. Y tengo planes de seguir haciendo, ahora quiero ir para Nigeria, quiero ir para Senegal, quiero como que ir para diferentes regiones de África y fusionar sonidos de África, de diferentes tribus, con sonidos latinos. Estoy en ese proyecto que en verdad me puede tomar un año, dos años, pero no tengo prisa tampoco y es un proyecto, prácticamente es un proyecto de vida. Que yo siento que una vez haga eso, estoy tranquilo y sé como que cumplí un sueño que quería hacer y estoy en eso. Ahora mismo, con lo que tú ves, si tuvieras la oportunidad de hablar con el Rafa, que trabajaba en Ballet Parking, ¿qué tú le dirías a él? Este, ¿qué yo le diría? No, papi, que hay que seguir joseando, en verdad, la mentalidad de joseo es una mentalidad que uno nunca puede pararla, por más cómodo que uno esté y por más bien que uno esté. Entonces, creo que uno siempre tiene que trabajar como si no tuviera nada. Esa es buena, esa es buena, yo creo que, te entiendo porque me he visto allí y es como que, cabrón, imagínate que la cuenta está en negativo y josea, no hay break. Sí, porque en la comodidad todo el mundo se echa para atrás y yo creo que ahí está el error. Uno debe trabajar siempre como si la cuenta estuviera en cero, trabajar siempre como si no hubiese pasado nada y seguir con esa hambre, que es difícil en la industria porque pasan muchas cosas que uno se desmotiva. Uno, o sea, uno no tiene este ánimo todos los días, pero, por ejemplo, yo siento que con este proyecto, pues yo, este, se me encendió de nuevo la chispa, como que estoy activo, me lo estoy disfrutando. Este, quiero seguir explorando qué más puedo hacer, a dónde más podemos llegar, cómo más podemos influir en la música y dejar algo cuando nos vayamos. Sí, ahora que dijiste eso, si ya estás en tu última, esto es media, media profunda, pero vete en el viaje conmigo, si estás en tu última y ya, claro, viviste 150 años con la ciencia, gracias, y estás mirando el nombre Rafa Paón, el legado que ha creado, que cómo te gustaría recordarlo. Bueno, hacer cosas que ayuden a transformar la sociedad, que ayuden a crecer la música, que ayuden a evolucionar la música, yo creo que la música es una herramienta que puede cambiar muchas cosas, puede cambiar la historia, puede cambiar, o sea, puede cambiar, o sea, puede cambiar vida, salvar vidas, es, es bien, la música puede, puede, para mí es lo más, lo más influyente en el mundo, y yo creo que, que pues siempre usarlo para bien, y siempre usarlo para, para dejar algo, o sea, siguiendo pasos como gente de Bob Marley, de los Beatles, que cambiaron el mundo con su música, que hicieron cosas que, que hicieron cosas que revolucionaron la industria, pues buscar ese, más que fama, sino ese respeto, y esa posición de, de uno saber que, que puso su nombre en la eternidad, ¿me entiendes?, que no simplemente fuiste un artista mainstream, y ya. Y que se, que se, que tu nombre se vaya con el, con, con el sonido, con whatever. Claro, porque, o sea, la música son, ¿cómo te digo?, se me fue el nombre, son, son tendencias, son cosas que se pegan, y se van, y se pegan, y se van, y se van, y, y uno estar en la línea de tiempo, hacer cosas que marquen momentos en la historia, y, pues, ¿cómo uno lo puede hacer?, pues cada artista tiene que buscar la forma, yo tampoco la sé, pero, pero, hay que seguir, hay que seguir. Estoy siempre disfrutándome lo que hago, y tratando de hacer cosas diferentes. Rafa, ¿qué podemos esperar de ti los próximos meses, los próximos, el próximo año, lo de África? Estamos en eso, este, estoy trabajando el álbum de Afrobía, así que, pueden esperarse eso, vamos a seguir tirando sencillos, eh, y, y mucha música, este, estoy creando mucho, estoy haciendo muchas cosas, componiendo también, haciendo... ¿Con quién te, con quién te falta que no, que no, todavía no he hecho featuring, que te gustaría, a ti? Un par de gente, yo creo que, este, no he trabajado todavía con René, no he trabajado con Tego. Pero estás ahí al lado, porque, ¿verdad?, el último, el último disco lo produjo Cabra, ¿no? Sí. Está... Estamos cerca, estamos cerca. No, no he trabajado tampoco con Juan Luis Guerra, Rubén Blas, están todos todavía en la lista, hay trabajo. Te queda, te queda. Sí. Mira, Rafa, pues, mil gracias por venir. Gracias a ti, Rafa. Donde, algo más que quieras decirte antes que te vayas, esos chamaquitos que están empezando, que no saben, que están desesperados, o que no saben por dónde empezar, no sé, algo que le quieras compartir a la comunidad cafetera, a los que están en este canal, escuchando esta entrevista, ¿qué te gustaría que sepan de ti antes que te vayas? O sea, de este podcast, por si acaso. Mira, no, que a todos los talentos nuevos que se disfrutan en el proceso, este, no hay nada escrito, cada historia es distinta, y si es lo que te apasiona, pues, siempre, nunca tengas un plan B, porque el día que tengas plan B, no estás tan claro de cuál es tu plan A. Y, y nada, este, sigan escuchando mi música, gracias a toda la gente que me apoya, y súper contento con todo el cariño que he recibido con, con el tema nuevo, así que sigan escuchándolo. Ay, vos, Rafa Pabón, y venimos por ahí con un par de cosas más. Nuevamente, gracias, un honor tenerte, espero que se repita, cuando grabes con toda esa gente que... Gente, gracias por escuchar, acuérdense de suscribirse, darle a las notificaciones, hacer todas esas cosas bonitas, si les gustó el episodio, comenten, si no, comenten, hagan todo eso bonito, que siempre ayuda. Café en Mano.com, Café en Mano, don Juan del Campo, otra plataforma, y hasta la próxima, seguimos, gente. ¡Gracias!